Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, ya sabéis que yo en mi lugar de vacaciones, pero no me olvido de vosotras Sois muchas las que me comentáis cuando se debe empezar a utilizar una crema de tratamiento o cómo hay que desmaquillarse Primero, cremas de tratamiento o cuándo hay que empezar a utilizar cremas, sobre todo nocturnas Yo, una cosa que os voy a decir Lo que a mí me funciona, no es generalizado Puede ser que en muchos casos, incluso encontremos vídeos en Youtube de chicas que se dedican al mundo de la belleza que nos den consejos y a nosotros pues no nos vaya bien Naturalmente todos pasamos por una fase, que es la fase de la adolescencia en la cual pues la mayor parte de nosotros pasamos por una etapa de acné de piel pues excesivamente seborreica que nos produce acné o pieles grasas Lo que nunca tenéis que hacer es utilizar productos para el acné que sean excesivamente astringentes porque lo que vais a hacer con los años es un efecto rebote Hay que tratar el problema del acné pensando que es una etapa que lo que significa es juventud Sí que hay veces que el acné, hay gente con 40 años que tiene acné pero la etapa de la adolescencia es casi, esa revolución hormonal es normal Entonces lo importante es lavarse con el jabón adecuado y utilizar Pensad una cosa, la crema, aunque tengáis piel grasa, necesita hidratación y protección No significa que tengáis grasa, es una piel seborrica pero el agua, la hidratación es agua y sobre todo la protección La protección en todas las cremas, una protección de uva sobre todo si sois gente que estáis al aire libre, soléis ir a la playa La protección se necesita siempre, desde niños Es decir, cuando los niños son pequeñitos, cuanto más pequeñitos son la protección tiene que tener un factor total Así que yo, tal y como está el sol, protección, protección e hidratación Una cosa, muchas veces tenéis rojeces Es decir, os salen rojeces indeterminadamente con los años Esto puede salir a los 20, 25 A veces porque se producen tantas rojeces Por una mala calidad En la cosmética, no en la cosmética de lo que es las cremas Porque pensar que todas las cremas que llevan perfume Muchísimos de los componentes pueden ser alérgicos Y las cremas con perfume, muchas de ellas son alérgicas Nos dan alergia, nos dan eritema, nos dan prurito, nos dan granitos Entonces, intentar siempre, cuando vayáis a coger una crema Que sea específica para vuestra edad y vuestro tipo de piel Es decir, no es lo mismo tener 20, ni que 40 Y os digo, para aquellas todas que ya necesitéis un tratamiento A partir de los 35-40 antiarrugas No todas las antiarrugas van bien Porque no todas tenemos la misma profundidad o el mismo tipo de piel Yo, por ejemplo, no puedo utilizar un antiarrugas de una persona de 60 años Porque me salen granos Tengo que utilizar un antiarrugas de una persona de 35 o de 40 No puede ser muy fuerte porque me hace un efecto brutal Me salen granos Os lo digo en mi caso Si yo me remonto atrás de cuando tenía 30 años Yo utilizaba únicamente tratamiento Siempre, siempre me he lavado la cara por la noche Mirad, lo más fácil para desmaquillarse es agua y jabón Si me decís, ¿qué tipo de jabón? Jabón sin detergente Fijaros que hasta los jabones íntimos Hay muchos que son, pensar que si van bien para la zona íntima Como recurso, también van bien para la cara Pero yo siempre os aconsejaré jabón sin detergente O jabón de bebés Para el caso es lo mismo Incluso desmaquillar los ojos con ellos Evitaréis que se os caigan las pestañas Hasta ahora solamente existían los tónicos Ahora se utiliza mucho el agua mitzalar Pues el agua mitzalar Y si tienes 20, 25 años Y no tienes que llevar un tratamiento específico Porque tengas algún problema de piel Acuéstate con la cara lavada Porque la piel también se necesita oxigenar Por la noche necesitamos el reposo y el dormir Y que los poros respiren ¿Para qué vamos a ponernos una nutritiva por la noche? Si tenemos una piel joven Yo he tenido 35 años y 30 Y yo por la noche no me podía acostar con nada Porque me levantaba con la cara como engrasada Con los poros tapados La piel necesita respirar Yo ahora por la noche no utilizo nutritivas La misma que utilizo de día Antiarruas la utilizo por la noche ¿Por qué? Porque empiezo a tener una edad Que sí que es cierto que por la noche El tratamiento Ahora, eso sí Ojo Si tenéis manchas Es decir A ciertas edades Hay manchas Que te salen en la piel Yo os puedo dar un tip Pero siempre tenéis que hacerlo por la noche Imaginaros que tenéis una mancha Tenéis que aseguraros muy bien Que sea una mancha producida por el sol O por una quemadura Naturalmente eso no se puede hacer durante el día Porque hay que hacerlo por la noche Así que aplicaros durante media hora Una hora Unas gotas de limón O lo retiráis Y os ponéis una crema blanqueante Que hay un montón de ellas en el mercado Solo por la noche Y durante el día En esa zona Si os va a dar el sol Poner protección total Porque las manchas Si utilizáis limón O cualquier crema Para quitar las manchas Hacéis todo lo contrario Y el sol no es bueno Así que procurar De factor de protección Para no coger manchas Porque eso no hay edad Las manchas Además nuestra piel Guarda como memoria Y si os quemáis La piel O la espalda O el escote Cosa que yo tengo súper delicada Lo que es la zona de aquí Del escote ¿Qué pasa? Que con los años Te salen manchas Así que yo En las piernas Y en los brazos Es lo que tomo el sol En el resto de la cara Nada Y luego las manchas También pues Producidas por una quemadura Pero si me decís ¿Cuándo empezar A ponerme crema antiarrugas? La crema antiarrugas Es a partir de los 35 39 Es bueno Pues Hacer una crema Adecuada A vuestra edad No hace falta Que utilicéis Crema de tratamiento Caras Lo importante Es mantener Los poros limpios Y no excederse Cada día En ponerse Polvos Las bases De maquillaje Buenas Es lo primordial Es decir Una buena base De maquillaje Con un alto nivel De protección No necesitas Nada más Para el día Si tú por ejemplo Prefieres ponerte Pues una crema O sea El típico crema De color Lo importante Es que lleve protección Y que lleve una protección Entre 15 para arriba Lo ideal es Entre 20 y 25 Yo los maquillajes Que compro Con alguno Que lleven 20 Y no me pongo polvo Entiendo que el polvo En un momento dado Para maquillarse Por la noche O los polvos Translúcidos Está bien Pero para el día Para el día a día Para cada día Es una tontería Yo no me los he puesto Nunca Y da la sensación Y sobre todo En veranito Pues como si llevas En verano o en invierno Como si llevas Una careta No es lo mismo Estar con luz artificial Que tú tengas que salir Por la noche Y te la pongas En un momento determinado Como para irte a trabajar Con los polvos Para muchas Esto os sonará fatal Pero tanto os digo En aplicaciones De sombras de ojos Pensar que El abuso de sombras de ojos Lo que hace Es que te va comiendo El color tuyo Normal del párpado Es una tontería Pero estás constantemente No dando oxigenación Al párpado Un día Hablaré De cómo Por ejemplo Mis cejas Para mí me encantan Mis cejas Yo he visto aquí Tutoriales De recortar las cejas Hacia arriba Es una barbaridad Yo un día Os haré Cómo me depilo Yo mis cejas Entiendo Que para que no haya Descolocimiento Ni flacidez Sí que os voy a dar un tip Eso Desde que empezáis A sacaros las cejas Es decir Siempre sujetar Con la mano Tibante Sacar El pelo que tengáis Que sacar O la ceja Que en mi próximo vídeo Os hablaré De unos tips Para Depilarse Y cómo os tenéis Que depilar Porque yo lo que no entiendo Ni me entra en la cabeza Esa manía De maquillar La ceja No encuentro Artificial Y no me gusta nada Porque además Con el calor Tiendes a pasarte la mano A veces por la ceja Porque la tienes que llevar Maquillada Es una tontería Si la depilación Es perfecta O lo máximo Que se pueda Y dependiendo De tu forma de ojo O de tu forma de ceja Pues así te tienes que depilar Pero nunca en exceso Porque os digo Ya os lo he dicho una vez Las cejas Una vez que te pasas No vuelven a salir La ceja Es algo que El pelo Se va En el bigote Siempre tendrás pelos De verdad Tendrás 80 años Y seguro que te saldrá El mismo pelo negro Pero los pelos de la ceja Llega un momento Que se despobla Y para mi Os lo prometo Unas cejas Maquilladas Sé que tendré deditos Para abajo Con este vídeo La ceja Maquillada No me gusta Nada Porque si te empiezas A sacar las cejas Con 15 O 16 años Aprende ahí A sacarte la ceja Y verás Que el resto De tu vida O a medida Que tú vas Pasando los años Llevarás las cejas Siempre Bien definidas Pero sin maquillar Por muchas cejas Por muchas cejas Que tengas Es importante El entrecejo Pero en mi próximo vídeo Os diré Cómo os tenéis que depilar La ceja Así que espero A ver Entre comillas De alguna forma Poner un granito De arena Y deciros Chicas Mientras seáis jóvenes Hidratación Y protección Y sobre todo Limpieza Nunca te acuestes Sin lavarte la cara Y no te compliques Con los bifásicos Para desmaquillarte Porque te puedo decir Una cosa Agua en jabón Neutro O Sin detergente En un plip-plip Todavía enmaquillado Luego te pasas Un algodón Con tónico O agua michelar Y si eres muy joven A la camita Ya verás Con qué cara te levantas Uy